Bueno, hemos venido desde la Ciudad de México, tenemos a Diña Florinda aquí en persona Y a Lía Y a Lía, les quiero contar de que ya gatea Y ahorita lo tenemos desnudito porque vamos de salida Ya gatea usted, ¿verdad mi amor? Sí, tan grande y ya gatea Lían, ya gatea usted, ya gatea Me bañé porque me tocaba baño ahora A ver, todos los días se baña Y nada más, y nada más No sé Se me queda viendo el día Uy, ya se para, ¿vienes? Ay, que ve mi amor Ay, venga Ay, venga, mi amor Ay, hijo Sonia Valdizón, que peinado se está haciendo la maracuyá Ah no, ve como Ajá, la maracuyá Pues chica ni a Cleo Tilde Me baja mi coche Haciéndole así Ey, qué bonito No, está bonito, en serio Y no se va a echar polvito Bien Vamos al patio pues la muchachada Gracias Pase para afuera Pase para afuera Ustedes deberían echarse polvito A ver Tenemos al gran Lian Cómo anda de guapo ya usted va mi amor Qué guapo anda usted pues Igual que la Yesenia se mire grande ya Lian Lian Gualberto Está grande va Es que sí va el grande Sonia ya está listo, estáis viendo el Ferrari Tírame un becho para allí Véngase 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 Que lo ve lo vi Véngase Bien Aragán Y bien Camina Venga Quítate lejos No tenga No quiere caminar con él Venga Venga Quizá la chancleta no le hay Vaya Tenga mi amor Tenga Ay chica ya puede caminar también Si canta Si venga Venga Vaya pues mami Entonces hoy los va a llevar a cara sucia Usted porque Vamos a irnos a gastar Lo del regalito Que le salió en aquella cajita Pues fíjate hijo que Ahí le damos gracias a Dios Va por otro día más De vida que Dios nos ha regalado Pues vos me estás diciendo Que te voy a llevar a cara sucia A gastar lo que me mandaron a regalar Pues Para tu información Que ya lo voy a gastar Porque aquel día Me voy a comprar unas cositas Para la casa Así que ahorita estamos Chele Yo morenita la mía Y ahorita papá Voy de salida Porque voy a hacer otro mandado Ajá Jolo sacando plata Que alán fuera Para la casa Fue tres jugadornitos Dijo ella Ahorita voy a ir a A comprar unas pastillas Esta no se me quiere quitar Este olor de aquí Y logrando Que ustedes van para allá Que estoy esperando Pero ya me estoy aburriendo Porque ya es tarde Diez dólares Diez dólares el Ray Y papá Checho Va a tener almuerzo a la hora Ah si Si no ya sabe Las pelucadas Y los dos del Ray Ustedes van para allá Pero veo que les ha quedado mal Este motorista No A las nueve Le dije Y apenas Ha pasado unos minutillos Y a veces Ya Diez minutos Y a veces Que los espera Hasta veinte El que estaba impaciente Mira hasta se durmió El pobre niño Pero cuando vea El carro Y va a despertar Y ahí logrando De que estamos ahorita Haciendo este video Pues ahí Mañana El 18 de mayo Pues mañana Va a estar cumpliendo Año Ahí mi nietecito Ejercito Ahí le mando Muchas saludes A Ejercito Y que Dios me regale Pero muchas Muchos años más Lo quiero mucho Hijo Le mando un fuerte abrazo Espero que le eche ganas Allá al estudio Para que Pueda allá En el futuro Pueda tener En su trabajito Allá va Más mejor Pues Pero también Tiene que poner De su parte Usted ahí O Estudiar con ganas Porque Ya que Dios les ha permitido Estar en ese país Pues Es el propósito Que nosotros Le pedimos a Dios Va de que Él Sea Salga Un niño Inteligente Y que Estudie Para que No se ande Matando Así como anda el otro Como trabajan De pesado Así hijo Lo quiero mucho Y acuérdese Siempre Los consejos Que le da Papá Checho Los consejos Que yo le doy Hijo Y acuérdese También Quien le daba Buenos consejos Y esos consejos Espero que siempre Los tenga En su mente Y en su corazón Y lo quiero mucho Y espero Que se la pase bien Que le parten Su pastelito A mi hijo Muchas bendiciones Pastelito Allá son pastelotes No A él no me gusta Mucho el pastelito Pero así Son Grande Sí Entonces El sorbete Estaba enojada La Sonia Solo porque La apuro Cuando se Cuando yo me estoy Arreglando Ay no está Apúrele Es que Es que yo No sé Por qué A una mujer Le cuesta Tanto Alistarse Mire pues Yo no he visto Que se maquille Bastante Y ha tardado Como una hora Me quedó tiempo Y Dios Millo Le dije Solo Hasta vi La hora A las 8 Alistar Y En serio Que sí Camarada Y vine a ver La hora Y Eran las 8 Y 43 Y mire Yo no he visto Que esté Bien maquillada No Yo le dije Vamos allá Al patio Y la voy a empolvar Yo y no quiso No yo Que paralista Miren como voy A cara sucia A ver No pues Si yo Que yo voy Verdad Ahí viene el carro Vámonos Ya no pellez Que onda Perdida No te enoje Mi chabelita Si eso Es normal Pues Que uno Cuando salí Ya a ver Al rato Le voy a enseñar Cómo me alisto Yo en un video Rapidito Pues sí Cómo Bueno Vaya No te va Alistar Y solo se mete En el choro La camisa Y como no te pone El zapato Así salga Pues sí Pero Y por qué A ustedes Les cuesta Bueno Yo siento Que yo No me cuesta Demasiado Pero usted No se maquille Sonia No es que no Es que no ve Que este viejo Es que ustedes Son hombres Ustedes solo se pone El box De allí De allí De allí la camisa De allí Alista Y otra cosa Es que yo Tengo que alistar El niño Lo baño Lo alisto Y tengo que aliviarlo Y cuando lo estoy aliviando Me estoy cambiando No camarada Porque cuando Usted está alistando No lo tiene allí Es raro Que usted me ayude Ajá Sonia Valdizón No tienes por qué Poner pretextos Porque tienes Tu tiempo Y es de una hora Solo para maquillarse Nos vemos En un próximo video Ya no te enojes Chabela